La sesión de hoy vamos a tratar sobre Pandas, que es un módulo que tiene en especial un objeto que se llama DataFrame, ¿verdad? Y tiene otras utilidades, donde el DataFrame sirve para representar tablas y es muy útil para manipular los datos presentados en forma de tabla. Acá corremos el código de inicialización. Importamos las librerías que vayamos necesitando. Y acá importo justamente la librería Pandas y le pongo alias de PD. Los datos con los que se van a trabajar son unos datos que se consiguen en el sitio Yelp. Yelp es un sitio de tipo una especie de guía, ¿verdad? Donde se publican locales o profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, dentistas, salones de belleza, o sea, servicios y locales, ¿verdad? Y la gente pone sus comentarios, ¿verdad? Sobre el local, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a esos comentarios tienen sus estrellas, ¿verdad? Y el dato, este dato está disponible en formato JSON, ¿verdad? Comprimido. Entonces vamos a ejecutar, ¿verdad? O sea, recuperar. Y cargar en un DataFrame. Acá tenemos un caso de lo que habíamos visto, el ListComplementation. O sea, es una línea, ¿verdad? Y se lee línea por línea. Y cada línea es... Este parece ser un caso de JSON separado, o sea, donde el registro es JSON. Y la... O sea, y cada línea está separada por ajuste... Por la línea, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver el Yelp. Ah, no, está... No vamos a ver por qué está todo comprimido, pero bueno. Ok. Pero eso es, o sea, parece que el contenido del archivo descomprimido es... Se tienen líneas de JSON separadas por fin de línea. Entonces ahí se arma... Se tiene una... Una lista. Una lista y cada registro sería un objeto JSON. Entonces ahí se tiene más o menos... Se arma ahí la tabla. Acá está la forma, o sea, Business ID, la dirección, horario de apertura, categoría. Y los... Las revisiones, ¿verdad? Y las estrellas. 3,544, esto es lo que habíamos visto acá. Que los locales tienen sus estrellas. Y hay Yelp para cada ciudad. Puede ser una idea, puede ser un clon similar de algo así acá. Un Paraguay también, sitio como este. Entonces acá... Eh... Vemos... Todos los tipos de datos que tiene... Que tiene... Generalmente cuando... Cuando... Dice Object, suele ser texto, ¿verdad? Pero puede guardarse un Object también, ¿verdad? Dentro del... El Pandas. Y Pandas en sí luego también es un Object. O sea, está el DataFrame este. Acá tenemos... O sea, casi todo Object, exceptuando este, que es lógico. Este, que es como un contador, detecto como entero. Y acá... Es... Tanto Latitude como Longitude, no están continuos, más que raros contigo. Es... Ah, bueno, es el que el JSON al parsear, no... No importa el orden del campo. Latitude y Longitude también son puntos flotantes, ¿verdad? Para encontrar las coordenadas y... Y las estrellas. Las estrellas también es punto flotante porque... 3.5, por ejemplo. En un caso, entonces sería punto flotante porque no es un número entero. Ahora... Entonces... Es... Se seleccionó, por ejemplo, para seleccionar las ciudades que tienen en este DataFrame, ¿verdad? Se... Se selecciona, ¿verdad? Como... Y Head recupera las primeras cinco filas, ¿verdad? Yo puedo ponerle incluso cuántas quiero recuperar con el Plano Inter, ¿verdad? Entonces, me voy a traerla. Mucho más así. Eh... Y... Y sí, digamos... La... En Pandas, la columna individual es de un tipo de datos que se llama series, ¿verdad? Y las series tienen un nombre y un tipo de datos, ¿verdad? Es similar con NumPyArray. Eh... Está basado en eso. No es lo mismo que está basado, ¿verdad? Y... Entonces, un DataFrame... DataFrame es esencialmente un diccionario de series. O sea... Series en todos los datos que están en la columna, ¿verdad? Las series tienen un índice, un atributo, ¿verdad? Y... Y... Que etiqueta, ¿verdad? Las filas, ¿verdad? El índice es esencial para búsqueda de claves o para referir la fila, ¿verdad? Y... Y... Se puede tener un índice compuesto de números, cadenas, ¿verdad? O sea, string, ¿verdad? Eh... Fecha, hora o... O cualquier... Eh... Objeto de Python que sea de tipo hashtag. O sea, un tipo que pueda hacerse hash, ¿verdad? Y el índice, eh... Tiene... Esa... Viene... Es de un tipo homogéneo. Entonces, acá lo... El índice, ¿verdad? O sea, tiene... Comienza en cero y... Termina... En... 37.938. O sea... Este de acá es el índice. Este número que está acá. Es el índice de lo... Y... El data frame... Digamos, tiene un índice que es... Sería la... La unión de todos los índices, ¿verdad? De... De... De las series, ¿verdad? O sea... Y entonces... Como el data frame es un diccionario de series, entonces se puede seleccionar la columna. Y... Y la fila usando el... El... Dices... Square bracket notation. Es... Entre corchetes, ¿verdad? ¿Verdad? Entre corchetes. Pero... Entre corchetes. Pero no lo... Lo... No lo reverso. O sea... Se puede seleccionar, pero no... No actualizar. Pero... Con eso se usa el método log y esas cosas. O sea... Sí... Acá... Ahí funciona. No funciona. No funciona. Pero al revés no funciona. O sea... Si se pone columna y fila, se recupera. Porque como habíamos dicho... Cada... Columna es una serie, entonces... Eh... Si se selecciona la serie city, ¿verdad? Y... Y después el elemento 100, entonces se obtiene así, ¿verdad? Sin embargo, al revés no. Pero... Al usar... Lock... El... Este método, ¿verdad? Ahí sí se puede hacer eso. Este es un... Y tiene... DataFrame también tiene un montón de... Métodos que son útiles, ¿verdad? Como min, ¿verdad? Promedio... Sum... Suma... Count... Y deviación estándar, etc. ¿Verdad? Y... Entonces... Para ver qué se tiene, ¿verdad? Cada columna, ¿verdad? Y tener unas estadísticas... Eh... Se invoca el método... Eh... Describe... Para describir. Entonces... Se tienen todos los... Valores de cada... Cada... Cada uno, ¿verdad? Acá en este caso... Con Describe tenemos los... De los valores numéricos, ¿verdad? O sea... Cantidad, promedio... Decisión estándar, mínimo... Primer cuartil... El 50%, El tercer cuartil... Y el valor máximo. Y tiene también algunos... Métodos para... Para hacer agregaciones, ¿verdad? Con el groupby... Y... Y otros métodos, ¿verdad? Play y aggregate, ¿verdad? Y... Y hay... Hay más detalles de cómo usar esto en la documentación de pandas, ¿verdad? Y... Así... Vamos a ver acá. Y hay... Hay muchas formas de... De crear un data frame, ¿verdad? O sea... Eh... Lo que nosotros probablemente hagamos... Usualmente... Va a ser pocas veces crear de cero, ¿verdad? O de repente podemos crear a partir de colecciones, ¿verdad? Por ejemplo, listas de objetos, ¿verdad? O sea... Lista de diccionarios. Pero... Eh... Por lo general... Vamos a usar... Data frame, ya sea... Leyendo una base de datos... Una tabla de base de datos... O... O... O leyendo un archivo... De texto separado por coma... O otro separador, ¿verdad? Incluso... Leyendo Excel, ¿verdad? O sea... Se puede cargar en un... En un... En Pandas... O un data frame de Pandas... O un data frame de Pandas... Acá... Y entonces acá... Estaban construyendo una estructura, ¿verdad? ¿Verdad? Con... Un diccionario, ¿verdad? Con... Que tiene... Vistas... ¿Verdad? Entonces... Eh... Como... Entonces se puede... Fíjense... Esa es la clave... Que va a ser la columna... Cada una de las columnas... Es el diccionario... Y cada una de estas son las listas... Y esas listas... Al... Al crear un data frame... Con esto... Eh... Se convierten en... En series... Ahí está... Justamente... Y es muy similar al... Al tipo de datos de NumPy... Que es el NDR... Pero tiene muchos métodos... Que... Como un grupo de... Random, ¿verdad? Y... Aquí hacemos la vuelta... Rubén... Sí... Dime... Voy a salir del grupo, Rubén... Porque tengo un tema con... Visión Banco... Dale, dale, dale... Ni un problema... Siganme ustedes, ¿sí? Dale, dale... Total... Está grabando... Y voy a ver después la... La grabación... Dale... Genial... Dale... Gracias... Listo... Y acá... Bueno... Tenemos acá el... El NumPy Array, ¿verdad? Y cómo hacer el data frame... A partir de ahí... Se construyó así... Para... Asignar una nueva columna... Lo que se puede hacer es... Una asignación así... Como de... Cómo se hace con un diccionario, ¿verdad? Acá se tiene una lista de emails, ¿verdad? Entonces... Se agrega... Ahí se agregó... Y... Lock... Representa, ¿verdad? El valor del index... No la posición... Suele coincidir... Pero no siempre... O sea... Eh... Podemos hacer una... Un data frame... Que tenga un índice... Pero, por ejemplo... Si hacemos una partición aleatoria... O sea, una parte... En dos pedazos... Las nuevas particiones... Tendrían los índices originales... De repente puede servir para... Mapperar lo original... Si nos interesa, ¿verdad? Ahora... La posición absoluta... Es otra, ¿verdad? Ahí se usa... Y lock... En este caso... Suele coincidir... Pero no siempre... Acá... Ahí tenemos... Se asignó en el... En el índice 3... Que todavía no teníamos... Acá... Una nueva fila... Con esos valores... Y... Se puede... Borrar... ¿Verdad? Una fila... O una columna... Y... Si es columna... Hay que ponerle... Axis igual a 1... O sea... El... Parámetro que nos está poniendo... Por omisión... Tiene valor 0... Que es decir... Axis igual a 0... Entonces... Para especificar... Que se quiere borrar una columna... Se... Se borra... Para el... Con... Usando... Axis igual a 0... Fíjense en algo... Acá... Que... Cuando yo hago esto... Realmente no se borra todo... ¿Verdad? Es... Retorna... El objeto... Borrado... Pero... DF sigue... Teniendo... Cuatro filas... O sea... En... Pero en este caso... Si... En este caso... O sea... Fíjense ahora... Si les muestro algo más... Ah... Esto es lo que les quería decir... Justamente... Fíjense... Agrego acá... Una fila más... Y... DF no cambió... O sea... En un caso le borramos una fila... En otro caso le borramos las columnas... Entonces... Si queremos... Que... Se borre realmente... Y no... No retorna una copia... Una de las formas es... Hacer... Eh... Asignamos la valora... DF... Así... Oh... Espera... Por acá... Control Z... Si me fue a otro lado... DF... Igual... Entonces... Asignamos la copia... O... Usamos... Inplace... Acá... Para... Borrar... Y ahí... Fíjense que sí... Se borró... El... La fila de índice 3... Entonces... Bueno... Acá... Acá... Uno puede darle... O sea... Un... Puede asignar una... De... De... Las columnas... ¿Verdad? Como... Como índice... ¿Verdad? Acá... Por ejemplo... Users... Si no... Si no se asigna... El índice... Es... Número... Es... Acá muestra... Como construir... DataFrame... Verdad... Usando... Eh... Zip... Verdad... Y... Se asigna... El nombre de las columnas... Y cuál... De las columnas... Es el... Que va a ser como índice... Verdad... Que tenemos de vuelta... Y... Para... Resetear... Verdad... Pone in place... Y... Se vuelve el índice... Normal... El... Que es un número... Verdad... Consecutivo... También... El índice... Puede tener... Varios... Niveles... Verdad... O sea... Son cosas que... Pueden servir... En... Otro momento... O sea... Para... Así... Usman... O sea... Email... Es... La combinación... Es... Es... Se puede traer... Del... DataFrame... Verdad... Desde... Desde... Desde archivos... Como también se puede traer desde la web... Verdad... Y... La fuente de datos puede ser... JSON... HTML... CSV... Excel... Verdad... El formato de serialización de Python... Que es Pyco... Y también de bases de datos... Como le había comentado... Verdad... Y... Pero cada argumento... Depende del formato que está... Verdad... Por ejemplo... CSV... Suele estar separado por... Por... Por comas... Y... Pueden tener o no... Un... Un header... O no... O sea... Entonces... Ahí se pueden poner los... Parámetros que hagan falta... Por ejemplo... En lugar de... Como usa punto y coma... Verdad... Y... Entonces... El método... Read... CSV... Que se usa mucho... Verdad... Eh... Es... Maneja... Distintos... Formatos... Verdad... Entonces... Como siempre... Se puede ver la documentación de Panda... Acá... Aquí tenemos... Acá dice... Ahí... Acá se tiene el dato... Y al leer con... Con Pandas... Ese dato... Tenemos ahora... Usuario... Email... Password... Y... La fecha... De creación... Y... Mientras se lee... Se puede usar... Como... Índice... La columna cero... O sea... La primera columna... La username... En el caso... De que... Acá vamos a tener un dato... Sin... Sin... Sin header... Verdad... Entonces... Cuando no se tiene el header... Se le pasa como argumento... Eh... Se ponen los nombres... Y se dice que el archivo no trae header... O sea... Incluso si nosotros ponemos este names... Y ponemos que tiene header... Lo que vamos a hacer es renombrar nomás las columnas... Verdad... En caso que tenga header known... Eh... Podemos... Eh... Recuperar... Eh... Los datos... Verdad... Tabulares... Y... Y le agregamos... Una etiqueta... Verdad... Que... Que estaba acá... Y en el caso... Bueno... Acá se reconstruye otra vez... Verdad... Los datos... En... Separación por tabulación... Entonces... Se pasa como argumento... Que el delimitador es... Es tabulación... O sea... Puede ser punto y coma como le dije... O tabulación... Y... Vamos a trabajar un poquito en... En filtrar y... Entonces... Acá filtramos... Verdad... Acá... Este es el... Este es el filtro... Verdad... Que el state... Verdad... Sea... Arizona... Y... Entonces... Eso va a generar un... Una... Unos números... Falsos... O verdaderos... Y donde sea... Verdadero... Se va a filtrar... El... 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 El data frame... Esto es lo que les comentaba... Fíjense en los indexes... Ven... Acá el index... Sí... Cero... Acá 297... 298... O sea... Sí... Está muy chica... Subo mal... Voy a aumentar... Por favor... Gracias por avisar... Ahí no se ve... Si un poco más grande... Ya no sé si se va a ver... Sigue viéndose... ¿O no? Un poquito más del suelo... Ahí... Ah... Ok... Este ya es muy grande... Ya no se ve tanto... Si es ancho... Ok... Un poquito... Ok... Y... Acá está lo que él había dicho... Sobre el índice... ¿Verdad? Que... La tabla original... O sea... Tenía el índice cero... Esta... Pero este es el siguiente... 297... Se mantiene... Por eso es que... Si es que... No está filtrada... Filtrado el data frame... El... El índice... Coincide con... Con la posición numérica... ¿Verdad? Pero si está filtrado... No necesariamente... Y acá... Fíjense acá... Vamos a hacer... Unique... Acá... Con esto... Lo que se probó... O sea... Lo que vemos es que... Solamente tiene... Eh... Arizona... O sea... No tiene... Otro objeto... En ese... En ese campo... Por el que se filtró... ¿Sabes? ¿Qué pasa si... Estamos interesados... En hacer negocios con... Los negocios que tienen... Si estamos interesados... En los negocios que tienen... Más de 10 revisiones... En Arizona... Entonces el filtro... Que se hace es... Filtro lógico... ¿Verdad? O sea... Es... Uno de los campos... De la review con... ¿Verdad? Entonces... Eh... Se filtra... ¿Verdad? Con... En verdad... Estas dos condiciones... Eh... Estabas Arizona... Y... El conteo... Este conteo no es un cálculo... Está ya en los datos... Es... Es... Y estos son los... Negocios... En Arizona... Los 10 primeros... Que... Tienen más de 10... Y este es el... Campo de... De... De cantidad de... Reviews que tiene... El negocio... Es... Es más o menos lo que decía... O sea... Entonces... Eh... Donde se compren... Donde se cumplen las condiciones... Verdadero... Y se combinan las dos... Se filtra... Este es para mostrarles... Justamente... Qué es lo que aparece... Con hacer las condiciones... Ahí vamos a... Eh... Falso... 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 Justo... No hay ningún verdadero... Pero... Cuando... Aparezca algo... Que cumpla la condición... Acá justo el primero... Es de Arizona... De verdad el caso... Pero los otros no... Falso... Falso... Ok... No sirve mucho de... Tiempo... Y... Para indexar... O sea... Se puede usar... Justamente... Eh... Series... De... De... De booleanos... Para... Para indexar... Y seleccionar... ¿Verdad? En el... DataFrame... Así entonces... Eso significa... Eh... Primer registro... Verdadero... El segundo... Falso... Por eso el 1... No aparece... Y el... O sea... El registro con índice 0... Es verdadero... Entonces aparece el 0... El registro con índice 1... Es falso... No aparece... Y el registro con índice 2... Es verdadero... Por eso aparece... Y... Entonces de esa manera... Es que se pueden usar... Estas expresiones... Al poder filtrar con... Con expresiones lógicas... ¿Verdad? Entonces si se unen dos expresiones lógicas... Eh... Se unen esos dos... Y... Y ahí se pueden filtrar... ¿Verdad? Esa es la forma que... Es similar al... Al... Del... SQL... Entonces... Acá... Eh... Fíjense... Este... Open era... Boolean... Era... Era... Lógico... ¿Verdad? Entonces se puede... Ahí ver... Todos los... Que están abiertos... Los locales que están abiertos... Y... Este de acá... Es la negación... O sea... Los que están cerrados... Acá explica eso... Este primer filtro... ¿Verdad? Solo traía... Los que daban... Positivo en ambos casos... O sea... Que el estado sea Arizona... Y que el... Conteo de revisiones... Sea mayor que Dios... Que diez... ¿Verdad? Y... Entonces... Es... Se usan para... Trabajar con... Con... En... En lógica... ¿Verdad? Pero en... En panda... Se usan... Estos operadores para... Para... Para AND... Y... Para OR... También tiene otros... Operadores... Pandas... ¿Verdad? Que pueden usarse... Match y esas cosas Y acá hay un ejemplo de eso Se va a filtrar Los que en ciudad contengan Vegas Las Vegas Las Vegas Como así Fíjense Todos los que contenían Las Vegas No Las Vegas, N Las Vegas C Las Vegas Las Vegas Las Vegas con espacio al final Las Vegas Entonces todo eso Era válido Entonces por eso pudo Filtrarse con eso Y Nuevamente Acá Bueno, acá la aplican Logaritmo Lo que ocurre es que Se puede pasar a NumPy Pandas Porque tiene un comportamiento Similar A los NumPy Arrays Por eso puede hacerse Esto, ¿verdad? Y También los métodos Que tenemos Muchos de los que hay en NumPy También están disponibles En Pandas Y Esto está duro Ok ¿Qué hace esta parte? Te loco Dice, bueno Si Si tiene O sea, de atributos ¿Verdad? Si tiene Delivery ¿Verdad? Va Va a retornar ¿Verdad? Si no No va a retornar Pero ahí se busca Delivery Si está buscando solamente eso Delivery Entonces Es Acá hay una forma de abreviar eso Usando el método de Aplay ¿Verdad? Y se invoca a la A la función esta Que se hizo arriba ¿Verdad? Que Que tiene Delivery ¿Verdad? De la Atributo Y es Mucho más abreviado Cuidado que Entonces en este caso Se puede agregar una Columna ¿Verdad? Que tenga esa Esa función ¿Verdad? Así De esa forma Así Acá vemos la Que tiene Delivery Y No es muy Común Pero se puede hacer Usar este Apply ¿Verdad? A todo El DataFrame En lugar De solo Una columna ¿Verdad? Y El tema Es que no se suele Hacer eso Porque hay Distintos tipos De datos Entonces pueden Crear problemas Esas transformaciones ¿Verdad? Y La En este caso O sea Los Data aggregation Son Sobrecargas O sea Cuando se Tienen Métodos Que pueden Aceptar Más Un tipo De 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 parámetros ¿Verdad? Entonces Acá las estrellas Por la ciudad ¿Verdad? Entonces Se agrupa Por 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 La ciudad ¿Verdad? Y De la ciudad Otra vez El promedio ¿Verdad? Entonces Ahí tenemos Del El primer bloque De ese primer bloque Las estrellas Ahí Se tiene El promedio De 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 Las estrellas Por Cada Negocio Esto Sería En Si Escribieramos En SQL sería SELECT AVERAGE THE STARS GROUPED BY CITY bueno acá se tiene más un poco más complejo el cual es que se hace acá y este al revés acá es de desempaquetar vamos a decir lo que lo que acá salió pobre y acá se da más ejemplos de GROUP BY lo que retorno usando solamente GROUP BY no muestro mucho pero acá da una explicación y acá están los los chicos bueno también en los data frames de pandas se puede ordenar ¿verdad? y por las estrellas acá vamos a ver de la validación en este caso va de menor a mayor ¿verdad? aquí tenemos al revés bueno acá lo que se hace es SET INDEX o sea el BUSINESS ID por BUSINESS ID y siempre lo que retorna pandas es una copia del data frame no el data frame a no ser que se le ponga el in place como argumento como unir data sets se tienen dos datos entonces para tener datos o sea unir dos tablitas vamos a ver acá los datos de censo vamos a ver con que pretender unirla bueno acá se agregan los ciudad y estado y es para convertir a abreviaciones vamos a ver acá entonces para abreviar se hace ese truquito ¿verdad? estos son los que y acá es se van a reemplazar los estados por sus abreviaciones y un poquito de 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 procedimiento ¿verdad? algunos textos tienen city, town, township, bolo, village, en dos nombres ya entonces se quitan se quitan las últimas palabras y acá el mesh es lo que permite de census donde coinciden estado y ciudad ¿verdad? y ahí se hace el y ahí se hace el como el join de secuelo ¿verdad? aquí están los datos de la otra tabla que sabían del censo y trae y hace la unión donde coinciden la ciudad y el estado es entonces bueno este es un caso de right join y el comportamiento por default ¿verdad? panda es inner join o sea solamente donde donde coincidan ahora vamos a ver que pasó acá vemos que hubo casos que no hubo coincidencias entonces se tiene muchísimo menos filas entonces para para hacer un left join ¿verdad? digamos agregar las columnas de datos donde solo coincidan se le pone este how list a ver no se da vuelta acá ahí sí aún así tenemos todavía problema y bueno acá da otros casos ¿verdad? donde no se quiere eh unir columnas de de datos separados pero se necesitan eh agregar más filas ¿verdad? acá en el caso de la ciudad de Nueva York que tiene eh subterráneo ¿verdad? y y publica los datos de de cuántos clientes de cuántos usuarios entran y salen de de cada estación cada semana ¿verdad? y y entonces lo que se eh si se quiere muchas eh semanas de datos solo lo que se se haría es agregar ¿verdad? acá tenemos noviembre y 11 y cada 18 de las dos semanas así que este se trae directamente a la web vamos a ver que tiene esto ah un txt que esta publica en la web ahí esta el dato que se esta trayendo ah esta tardando un poco esta todavía trayendo que raro acá acá pude traer rápido y acá no entiendo este es de mi casa y este es del servidor de ahí trajo bueno ahora vemos los primeros las primeras para verificar como los primeros filas los datos que tal salieron y y entonces lo que se hace con 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 cat es juntar dos data frames en uno que tenemos ahí y que 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 fechas y ahí tenemos las fechas en las que se ve de las que se te van no tienen datos y bueno este es el truco también se suele usar en SQL ¿verdad? de repente el motor no tenía el lesjohn o el otherjohn pero hay que usar también es user union ¿verdad? para hacer una entonces hace de esta forma vamos a ver bueno luego aquí tenemos el lo que ha hecho una y hay muchos ejemplos ¿verdad? bueno, en el caso de trabajar con tipos de datos de serie de tiempo, ahora que tengan fechas tiene algunos métodos que pueden servirnos que tengo unos años ¿verdad? y facilita volverlo índice al año para poder hacer agrupaciones entonces ahí se tiene de los valores numéricos Downsampling es a veces o sea, se necesita hacer O sea, es sacar muestras de los datos y cuando se hace un un upsample, o sea, en el caso de resample se pueden llenar datos que estén vacíos ¿verdad? ¿verdad? acá tiene algunas capacidades de manejo de time series ¿verdad? tiene un timestamp class y se tiene ya hacemos la diferencia entre timestamp entonces se puede tener diferencia entre fechas menos cuatro días ¿verdad? entonces después de menos días laborables ¿verdad? v-day business y este es el tema de el fin de mes ¿verdad? para sí o sea se tienen que crear rangos en el caso de agregar time series en un data frame y hay una es timestamp es compatible con daytime de python ahí se tiene la diferencia tiene incorporado algunos métodos de map plan pandas ahí por ejemplo se tiene se está imprimiendo el annual growth rate ¿verdad? acá aplico nuestra formación logarítmica y estos parámetros ¿verdad? y ahí también se tiene el y esto sería por hoy compañeros continuaremos entonces el lunes y tengan un buen fin de semana bueno gracias a las otras muchachas salud hello